No todos los progresivos son iguales. Bienvenidos al nuevo Federápticos. Especialistas en progresivos. Casi 25.000 personas pasarán en los próximos días por Ávila. Son los aspirantes a entrar en el Cuerpo Nacional de Policía. Las pruebas han comenzado esta misma tarde y se prevé que se desarrollen hasta el próximo 29 de abril. Unos 1.000 opositores se enfrentan cada día a este reto con el objetivo de lograr una de las 229 plazas que están en juego. Buenas noches. Es lunes 2 de marzo y a esta hora la 8 Ávila es actualidad. Comenzamos con titulares. La reina Sofía será la encargada de inaugurar la exposición de las edades del hombre el lunes 23 de marzo. Una fecha marcada en el calendario para las cuatro sedes de la muestra de Ávila y Alba de Tormes. En total, 200 obras de artistas de renombre serán protagonistas en la exposición Teresa de Jesús, maestra de oración. Pieza clave sin duda del quinto centenario. La Residencia de Enfermos Mentales de Ávila oferta 40 plazas. Abre sus puertas con la intención de dotar de una ocupación a sus usuarios que les permita integrarse de la forma más rápida al mundo laboral. Las instalaciones han supuesto un total de 4 millones y medio para las arcas del gobierno regional y generan un total de 25 empleos. Un centro que ha visitado esta mañana la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Una jornada de lunes que deja más temas de interés. La ganadería negra Ibe Avileña interesa a la diputación de Toledo, que quiere conocer de primera mano cómo trabaja para su promoción su homóloga abulense. Por ello, el presidente de dicha diputación toledana, Arturo García, ha visitado nuestra tierra. La finalidad no es otra que conocer modelos de trabajo. Alrededor de 500 personas, según fuentes sindicales, salieron a la calle en la jornada de ayer ante la llamada de UGT y comisiones obreras. El objetivo no ha sido otro que reclamar calidad en el empleo. Con salida desde el mercado chico, recorrieron buena parte de la ciudad para dejar claro la defensa de los derechos sociales. Y en deportes, derrota contundente del Real Ávila en el Adolfo Suárez. De 0 a 2 perdieron los encarnados contra el Almazán Soriano. Los jugadores del Ávila estuvieron perdidos y desconectados durante todo el encuentro y no contaron con apenas ninguna ocasión para marcar. Nos salimos enchufados como a nosotros nos gusta. Nos salimos metidos desde el primer balón, como fue el otro día del partido de Tordesillas. Hemos salido muy relajados, hemos salido muy fríos. Y lo mejor del fin de semana deportivo ha sido la victoria de Grupo Eul en Carrefour El Boulevard por 58 a 78 a Araberri. Desde el inicio marcó el ritmo, demostrando superioridad. En tiempo de deporte se lo contamos. Es la imagen que deja esta jornada cielo despejado. En Ávila capital la mínima registrada ha sido de casi 7 grados a las 5 y media de la madrugada. Ya en la provincia una mínima de 3 grados a las 2 de la madrugada en el puerto del Pico. Ya se conoce la fecha de inauguración de las edades del hombre y la persona de la Casa Real que hará de anfitriona. Será la reina Sofía quien inaugurará el 23 de marzo la exposición Las edades del hombre en Ávila y Alba de Tormes. Esta exposición, Teresa de Jesús, maestra de oración, es la pieza clave del quinto centenario de Santa Teresa. Recordamos que la muestra contará en sus cuatro sedes, tres de ellas en nuestra ciudad, con 200 obras de artistas como Zurbarán, Salsillo o Juan de Juni. Por tanto, ese día las miradas se centrarán en la iglesia de San Juan, el convento de Gracia y la capilla de Mosén Rubí, en el caso de Ávila y en la basílica de Santa Teresa, en Alba de Tormes. La consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha estado esta mañana en Ávila para visitar la recién abierta residencia de enfermos mentales. Tiene una capacidad para 40 personas y su objetivo es dotar de las capacidades suficientes para que sus usuarios regresen a la actividad laboral. Con esta de Ávila, con las dos que se están equipando en León y Burcos y las ya activas en León, Soria y Zamora, la Junta da por cubierta la atención a los enfermos mentales de la comunidad. Este servicio es el tercer paso tras la atención a domicilio y las viviendas tuteladas. La residencia del Camino del Cansino es un tránsito temporal para los usuarios y siempre con un recurso ocupacional que les permite integrarse en un periodo corto a la vida autónoma. Entran con ese diagnóstico conjunto, el establecimiento de ese protocolo conjunto entre el sistema sanitario y de servicios sociales. Con esas comisiones, lógicamente, quienes definen la necesidad de la atención y del modo de la parte sanitaria es el sistema sanitario y el recurso entre servicios sociales y sanidad. Aquí se ofertan 40 plazas con otras 20 concertadas en centros ocupacionales. La consejera visitaba unas instalaciones que son ejemplo y referencia para otras comunidades autónomas. Es el primer modelo de atención sociosanitaria a las personas con discapacidad por enfermedad mental que hay en nuestro país, que en este momento se está exportando a otras comunidades autónomas y que está dando muy buenos resultados en Castilla y León desde que hace unos años se empezó a pilotar en la provincia de Zamora. Esta residencia para enfermos mentales ha supuesto una inversión de 4 millones y medio de euros y tendrá un desembolso de un millón anual en mantenimiento. Genera 15 puestos de trabajo directos y otros 10 indirectos. El PP sigue guardando el secreto de quién será el candidato o candidata a la alcaldía de Ávila, aunque Antolin Sanz afirma que esta semana saldremos de dudas. Esta afirmación la ha hecho en la última convención comarcal que ha tenido lugar en Solosancho. Esta semana los abulenses conocerán al candidato popular a la alcaldía de la capital. El elegido o elegida será anunciado los próximos días, ya que el PP tiene cerradas prácticamente todas las listas exceptuando cinco municipios. La próxima semana, como así dije en su momento, y así es lo que habíamos aprobado con el presidente Herrera, estamos en condiciones de convocar el comité electoral y aprobar la persona que encabece la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Ávila. Uno de esos cinco municipios que aún no tiene candidato es Arenas de San Pedro, debido a que la decisión no depende solo de ellos. Las candidaturas que quedan pendientes de cerrar son aquellas, como por ejemplo Arenas de San Pedro, que tiene que reunirse la Junta Local de Arenas de San Pedro para proponer a la dirección del partido el cabeza o la cabeza de lista de consejeros oportunos. Igualmente, ha vuelto a invitar a UPyD y a Ciudadanos a que expresen abiertamente su deseo de eliminar las diputaciones, y si lo hacen, a que expliquen cómo quieren hacerlo realidad. Tienen que dar cumplida respuesta a aquellos que como UPyD o Ciudadanos plantean la eliminación de las diputaciones provinciales. Nosotros defendemos las diputaciones provinciales como ayuntamiento de ayuntamientos, como defendemos la entidad de cada uno de los ayuntamientos como Solosancho de esta provincia. Con este encuentro en Solosancho terminan las convenciones comarcales del BP. El próximo anuncio marcará un antes y un después en la campaña popular. Será el del candidato a la alcaldía de Ávila. Y nuevas generaciones del PP de Ávila ha celebrado este sábado su primer áctido de pre-campaña en Madrigal de las Altas Torres, bajo el lema Emprendedores Motor de Futuro, con la finalidad de resaltar el atrevimiento de los jóvenes a iniciar su propio negocio. Realizó la apertura del acto Rodrigo Méndez, presidente provincial de Nuevas Generaciones de Ávila, que destacó la importante actividad de los jóvenes emprendedores en la provincia. Ya en la clausura intervino Antolín Sanz, que resaltó la necesidad de la formación para poder tener la competitividad e innovación necesarias a la hora de arrancar nuevos proyectos. Es importante en momentos de crisis económicas y cuando no hay crisis económica, que haya gente como son las pymes, los autónomos, que piensen en lo que tienen que pensar, que es crear empleo. Y las instituciones y los responsables políticos tienen la gran tarea, que es lo que tienen que hacer, crear el ambiente para que las pequeñas y pequeñas empresas creen en precios. Quiero recordar que los pymes y los autónomos generan el 80% de empleo en nuestro país. El PSOE pide a la Junta de Castilla y León la incorporación de la localidad del Barco de Ávila a los servicios del Hospital Virgen del Castañar de Béjar, lo que facilitaría cualquier procedimiento gracias a su cercanía con el municipio abulense. Alrededor de 6.000 habitantes, que comprenden 28 municipios y 79 localidades de la zona básica de salud del Barco de Ávila, podrían beneficiarse de la petición socialista de incorporación al Hospital Virgen del Castañar de Béjar, con el consiguiente beneficio en ahorro de tiempo y distancia. Solicitamos que el Ayuntamiento del Barco de Ávila demande a la Junta de Castilla y León la posibilidad de utilizar los servicios del Hospital Virgen del Castañar de Béjar, dada la proximidad de nuestro municipio a este hospital. Este cambio supondría liberar al Complejo Asistencial de Ávila de la saturación que ahora mismo soporta. Lo que ya es absolutamente inconcebible es que, habiendo infraestructuras que no hay que hacerlas, sino que ya están hechas, derivemos a la gente a unas que están absolutamente saturadas y mientras permanezcan ociosas otras que ya están hechas. También piensan en el beneficio del propio Hospital Virgen del Castañar de Béjar debido a su progresivo desmantelamiento, que ha hecho perder al centro varios servicios importantes en los últimos años. Este hospital, que disponía hace 5 o 6 años de laboratorio propio, de servicio de cocina, de servicio de ginecología, pues está siendo totalmente desmantelado para convertirlo en un centro de especialidades. Con esta petición, se intentará facilitar al habitante del medio rural de la zona un rápido y mejor servicio sanitario. Y UPyD considera que el anuncio de la subvención de la vacuna contra la lengua azul es una medida electoralista. Isabel Romero, candidata procuradora a las Cortas por la provincia de Ávila, recuerda que fue el PP quien dejó de financiar esta vacuna y ahora lo anuncia como una novedad. La candidata de UPyD pide a Antolin Samp que deje de engañar a los ganaderos con medidas puramente electoralistas. Izquierda Unida denuncia la situación irregular en la gestión del Museo Caproti. En concreto, Monserrat Barcenilla asegura que en los presupuestos de los contratos de las cuatro personas con discapacidad que trabajan en Superunda faltan datos. Así mismo, se preguntan que sabiendo que en 2015 iba a haber esos contratos, por qué el equipo de gobierno no lo habían reflejado en el presupuesto. Izquierda Unida asegura que de julio a diciembre se han contratado a estas cuatro personas para dar servicio en el Museo de Caproti a través de un contrato menor con una cantidad que no supera los 18.000 euros, una cifra que Monserrat Barcenilla dice si se ajusta a la legalidad, pero incide que un requisito del Ayuntamiento es solicitar presupuesto a tres empresas. Pues bien, dichos presupuestos de contrato son los que para Izquierda Unida no se ajustan a la ley. La única condición indispensable es aprobar el gasto y que haya tres presupuestos, no hay otra condición. Y sin embargo, los presupuestos no están claros. No tienen firma, no tienen fecha, no tienen el CIF, además están exactamente igual escritos. Es algo que se sale de toda norma. Asegura Barcenilla que desde enero debía haberse hecho un nuevo contrato menor para estos trabajadores hasta que termine el proceso de licitación y del que aseguran han pedido información sin obtener respuesta. Además, critican que el pasado viernes se tuviera que aprobar una modificación del presupuesto 2015 para este cometido cuando la cantidad ya tendría que estar presupuestada. Hemos votado también a favor de esa modificación porque consideramos que es justo que se haga por personas con capacidades diferentes el servicio. Pero las cosas hay que hacerlas con luz y taquígrafos. Hay que hacerlas conforme a ley. El dinero no es del amo del cortijo en el que el equipo del gobierno del Partido Popular parece que se ha convertido. El dinero es de todos los abulenses. Izquierda Unida incide en que seguirá vigilante todos los contratos menores que realice el Ayuntamiento y no descarta tomar acciones legales si es preciso en este tema. No ha tardado en llegar la respuesta del equipo de gobierno. Aseguran que las contrataciones de personas con discapacidad en el Palacio de Superunda cumplen escrupulosamente con la legalidad. Además, añaden que desde el Ayuntamiento se están implementando los recursos encaminados a la contratación de estas personas con discapacidad a través de una licitación transparente. Lo que el año pasado fueron 25.000 euros que se aplicó al convenio de Radio Taxi con Aspaim serán 42.000 euros para además atender un recurso turístico fundamental para la ciudad de Ávila en este quinto centenario como es el Palacio de Superunda o Caproti. Por lo tanto, rogamos a Izquierda Unida que sea escrupuloso en sus afirmaciones, que no hace falta que esté vigilante porque para eso están los técnicos y los funcionarios municipales, que se está actuando con absoluta legalidad y que además se está apoyando el empleo de un colectivo fundamental y que está en exclusión social por razones obvias como es el colectivo de personas con discapacidad. Por su parte, Vox Ávila sigue acercando a los ciudadanos sus ideas y recogiendo propuestas. El objetivo de esta formación es la reducción del gasto público para rebajar la presión fiscal a las pymes y a los autónomos. Para ello aseguran que es necesario eliminar las 17 autonomías por considerarlas ruinosas para España, así como la supresión de subvenciones a partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales. La capital avulense se ha sumado en la mañana de ayer a las manifestaciones que convocaban los sindicatos UGT y comisiones obreras. Hasta 500 avulenses, según fuentes sindicales, se sumaron a esta protesta. Las nueve capitales de provincia y Ponferrada vivieron ayer sendas manifestaciones organizadas por UGT y comisiones obreras. En Ávila la cita comenzó a las 12 y media en la plaza del Mercado Chico, donde hasta 500 personas se acercaron para reclamar sus derechos laborales y sociales. Ha sido un desastre estos últimos años con la reforma que hizo los representantes del PP. Estoy indignada con la situación que tenemos en toda España. Estamos en algunos derechos por debajo que en el año 77, la herencia de la dictadura. Ávila es, según los sindicatos, la provincia de Castilla y León con un salario medio, una prestación por desempleo media anual y una jubilación más bajos de toda la región. Esta provincia se desangra por todos los costados. No hay posibilidad de recuperación económica si no hay una intervención clara y rotunda en unas políticas que cambien de rumbo. De esta manera, la marcha partió desde el Mercado Chico en dirección a la plaza de Santa Ana. Los manifestantes reclamaron, como quedó patente en la pancarta que encabezaba la protesta, la defensa del convenio colectivo y la subida salarial, así como un reparto de la riqueza entre aquellos que han sido las víctimas de la crisis. Que a estas alturas de crisis, pues está repercutido muy negativamente en los trabajadores, sobre todo, que sin ser los culpables, al final son los paganos. A los manifestantes se unieron trabajadores de empresas como El Gorriaga, Nissan o Correos. Una vez en la plaza de Santa Ana y frente a la sede de CONFAE, los líderes de ambos sindicatos procedieron a leer sus comunicados. El grupo de afectados por la hipoteca han realizado una jornada de protestas para intentar solucionar con Caja España los problemas de todas las personas afectadas por la hipoteca. Exigen contar con un interlocutor válido por parte de la entidad para solucionar la falta de diálogo y poder ayudar de la mejor manera a más de una quincena de casos que han acudido a ellos. Piden además la paralización inmediata de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria, la eliminación de las cláusulas abusivas, como la cláusula suelo, y la negociación y aceptación de daciones en pago. Lo que queremos es presentar y llevarnos el compromiso de la oficina, el compromiso del director de que nos van a poner, si no un negociador a nivel local, si puede ser, pues también un negociador a nivel regional. Por lo menos que considere que los que están detrás de una nación en pago de unas cláusulas suelo son personas que necesitan saber urgentemente cuál es su solución y no lo encontramos aquí. Hoy han comenzado las pruebas físicas para acceder al Cuerpo Nacional de Policía. Casi 29.000 opositores optan a una de las apenas 250 plazas convocadas y 24.000 se examinan en la Escuela Bulense. Para algunos son muchos meses de esfuerzo que tienen que demostrar en apenas unos minutos. El tartán preparado. En un plazo de dos meses, mil personas al día correrán por él. Es todo bastante complicado. Las físicas tienen su perdedura. Depende de cada uno se le da mejor o peor y estudiar también es bastante complicado. 28.712 aspirantes. Entre ellos se repartirán 254 plazas, de las que además 25 están reservadas para militares. Un año completo preparando física y desde el principio con la teórica fuerte y conciencia. Hoy hay mucha fuerza y voluntad. Es lo que me gusta y lo que me veo trabajando, sinceramente. Por eso estoy luchando por ello y con toda la ilusión del mundo a ver si lo puedo conseguir. La prueba en pista supone correr 2.000 metros, es decir, cinco vueltas. Bajo techo ya espera el circuito, las dominadas, saltos. De entrada tenemos que decir que de la gente que ha hecho la solicitud se presentan en 65%. Pasan un tanto por ciento muy elevado, es decir, el 80%, quizás el 85% en algunos casos pasan perfectamente a las parafísicas. Lo que depende de uno es trabajo e ilusión. Lo que no depende de ti, pues bueno, oye, pero sabemos que es así. Son la promoción del futuro. Suerte a todos ellos. Y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente licita por 3,6 millones de euros la mejora del estado ecológico y conectividad de las masas de agua superficiales de la provincia de Ávila. De este modo se van a evitar problemas de inundaciones en las crecidas ordinarias de los ríos y se va a mejorar la calidad de los cauces que reciben vertidos directos. Dentro de este programa está previsto invertir en toda la cuenca del Duero un total de 33 millones de euros en los próximos tres años. La ganadería negra avileña interesa a la diputación de Toledo, que quiere conocer de primera mano cómo trabaja para su promoción su homóloga abolense. El presidente Manchego ha estado en Ávila esta mañana también para visitar las instalaciones de Naturávila. Agustín González y Arturo García Tizón se encontraban en la sede de la Diputación Provincial con presencia del diputado abolense Sebastián González. Se trata de una visita de cercanía para conocer modelos de trabajo e instalaciones de una y otra provincia. A continuación se han desplazado hasta las instalaciones de Naturávila. Hace ya muchos años la Diputación de Toledo tuvo algún convenio con la Diputación, por ejemplo, de Pontevedra para el tema de actividades con los jóvenes. Y conociendo la situación que tenía la provincia de Ávila, la Diputación de Ávila con Naturalia, a mí me pareció que podía ser una buena oportunidad de conocer experiencias en una provincia fronteriza con Toledo. La provincia de Toledo mira hacia Ávila y también hacia la raza avileña. Ambas instituciones podrían empezar a colaborar ya en su promoción y cría. Y podemos tener algún complemento de ampliación o de mejora de lo que es la genética de nuestra raza, ya que entre Ávila y Toledo y Extremadura había aquello que se llamaba, y se sigue llamando, y se sigue haciendo la transhumancia, que de alguna manera puede tener también una sinergia de mejora de esa raza. González y García Tizón han concluido precisamente su encuentro en la finca El Colmenar. Ambos han coincidido en que esta visita es la primera piedra de futuros acuerdos. El Tribunal Supremo desestima los recursos del Ayuntamiento de Cebreros y de la sociedad creada para desarrollar el proyecto urbanístico Las Dehesillas contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anuló la recalificación de suelo rústico a urbanizable para este proyecto y estimó que hubo desviación de poder y fraude de ley. Hay que reseñar que se trataba de una urbanización que contemplaba la construcción de 3.500 viviendas y un campo de golf. Recordamos que en enero de 2013 el TSJ declaró la anulidad de los acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo que afectaba a la modificación puntual de las normas urbanísticas de Cebreros. Además, el TSJ reconoció que se producía una desviación de poder en esta actuación urbanística, entre otros argumentos, porque no se justificaba que el proyecto de Las Dehesillas respondiera a una real y verdadera demanda de segunda vivienda en el municipio. Enseguida, más noticias. Las rebajas han llegado a Mercamueble y vienen cargadas de oportunidades para ti. Hasta 60% de descuento en muebles para toda la casa. Y por si fuera poco, no pagas nada de nada hasta julio. Estos sí que son rebajas, porque las estabas esperando las rebajas de Mercamueble. En Ávila, carretera Ávila-Piedraíta, a 15 kilómetros de Ávila. Es lunes 2 de marzo y hay más cosas que contarles. Este sábado, el monólogo Teresa de Jesús Vida y Verdad ha centrado todas las miradas. Una representación de mano de Candelas Pérez que profundiza en la vida y obra de nuestra mística más internacional. Con un lenguaje sencillo, actual y ágil, el público ha quedado prendado de esta obra. Ha sido un fin de semana intenso en Candeleda. El Festival Taurino, con figuras como el cordobés Antonio Ferrera, Miguel Avellán, César Jiménez y el novillero Francisco José Espada, han deleitado al público con su buen hacer. También se ha celebrado el bolsín en el que se alzaba como triunfador Alejandro Gardel. En lo deportivo, ha sido un fin de semana de resultados dispares. Derrota para el Real Ávila, que caía en casa contra el Almazán por 0-2. El buen sabor de boca lo deja el grupo Eulen Carrefour El Boulevard, que conseguía la victoria contra el Araberri por 58 a 78. Y este pasado sábado, el lienzo norte ha centrado las miradas en un monólogo muy especial. Teresa de Jesús Vida y Verdad. Como decimos en el lienzo norte, una obra que profundiza en la vida y obra de la Santa Bulense y que trata de acercarnos con un lenguaje sencillo, actual y ágil. El monólogo ha sido adaptado por Juan del Santo, que ha dirigido la obra, y por la actriz abulense Candelas Pérez, que encarna en esta representación a Santa Teresa. Una obra que no se queda en una simple descripción biográfica, sino que ahonda en el mundo interior de Santa Teresa, gracias a la intensa interpretación de Candelas y a la puesta en escena. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago ha editado un libro de microrelatos a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y a Fávila. La presentación será el próximo jueves 5 de marzo en el Episcopio a partir de las 8 de la tarde. Un proyecto bajo este libro, Teresa y el Camino, en el que se recogen 122 microrelatos de diferentes personas del mundo de la cultura con ilustraciones de Domingo del Prado. En total se vendarán más de 2.400 ejemplares y se podrán adquirir en las asociaciones antes mencionadas con un coste de 5 euros solidarios. Un proyecto en el que une la promoción del Camino de Santiago junto con la promoción del quinto centenario de Santa Teresa y la ayuda beneficia a las asociaciones del cáncer y del Alzheimer. Es lo que nos ayuda a seguir y a ayudar a los demás también. Para mejorar de alguna manera la calidad de vida de las personas afectadas por Alzheimer. La cena solidaria de la ONG Misioneros y Voluntarios Solidarios ha sido todo un homenaje a José María Arevalo, fundador de dicha ONG y que ha fallecido recientemente. Sacerdote y misionero José María desarrolló su actividad en África, siempre al lado de los más necesitados. En esta cena se han recaudado fondos para los proyectos que la ONG tiene en Angola, en campos como la Sanidad o la Ayuda a los Niños Huérfanos. Incluso se ha contado con un pequeño mercadillo para poder financiar estos proyectos y seguir el trabajo que inició José María Arevalo. Pues él estuvo como sacerdote y a la vez como misionero, pues hacía de todo, como quien dice, porque todos los proyectos pues a pico y pala, dando misa con la Biblia y cuando había que coger la pala, pues igual, ¿no? Lo que nos decía él es que África es una aventura, no te puedes, la mentalidad que tienes aquí, pues evidentemente ahí la tienes que cambiar. Hablamos ahora de un tema totalmente diferente. El accidente de tráfico que el pasado miércoles acababa con la vida de cinco personas en el Tiemblo ha afectado muy de cerca a Villanueva de Gómez. Este municipio había acogido a la familia de Yamal y Jadilla con el fin de que no se cerrase la escuela del pueblo, otorgándoles una vivienda gratuita. Los vecinos de Villanueva de Gómez están desolados. El accidente que el pasado miércoles tuvo lugar en el Tiemblo se llevó la vida de uno de sus vecinos, Yamal, y ha dejado muy grave a su esposa, Jadilla. Nos enteramos, porque yo me enteré a las cinco de la tarde de que había falecido él jamás. La mujer no sabía si saldría o no saldría y fue una tragedia. Esta pareja de marroquíes se estableció en el pueblo hace apenas ocho meses, atraídos por la oferta de una vivienda gratuita. Solo debían cumplir con la condición de matricular a dos de sus seis hijos en la escuela del pueblo. De esta manera el colegio, que contaba solo con dos alumnos antes de su llegada, no se vería obligado a cerrar y la integración fue excelente. Desde el principio ellos quisieron integrarse y la verdad es que lo hemos conseguido. Ha sido, para decir, unas personas que al final eran unos más del pueblo. A la espera de ver la evolución de Jadilla, los seis hijos de la pareja están siendo cuidados por sus tíos. La intención del alcalde es que continúen siendo vecinos del pueblo y puedan rehacer sus vidas arropados por los villanuevenses. Nos vamos ahora hasta el Valle del Tietar. La devoción de Candeleda por el espectáculo taurino quedó patente el sábado. Una jornada dedicada por entero a este arte y que se abría con la final del séptimo bolsín taurino. Por la tarde se celebraba el Festival Taurino. La jornada taurina comenzaba con la final del séptimo bolsín Villa de Candeleda. Los tres finalistas, Alejandro Gardel, Carlos Ochoa y Daniel Menés, realizaron una buenísima actuación con herales de la ganadería Hermano Sánchez de León. Pero finalmente fue Gardel el que consiguió el preciado capote de la Virgen de Chilla. Mi novillo ha sido uno de los tres mejores del festejo y la verdad es que he disfrutado mucho con él. Tanto con el capote que le he pegado, venía muy dispuesto con una larga cambiada. Por la tarde se celebró el Festival Taurino con picadores. Y cinco de las figuras más importantes del panorama se quisieron sumar a esta fiesta con novillos toros de la ganadería del Freixo. Cortaron dos orejas el cordobés Antonio Ferrera y Miguel Avellán. César Jiménez se tuvo que conformar con una. Pero el gran triunfador fue Francisco José Espada, cuyo morlaco fue indultado y que demostró estar preparado para tomar la alternativa. Espero que sí, vamos a ir paso a paso. No quiero vivir el día a día y bueno, ya está. Pues ya ha pasado, ahora pensar en Olivenza. Una tarde espléndida de toros, con una buenísima temperatura y con una respuesta del público formidable. Los toreros que han venido con mucha voluntad de hacer las cosas bien y como hemos visto y hemos disfrutado todos esta tarde en la plaza, ha sido extraordinario. Destacuante todo, el gran nivel del toreo ofrecido y la calidad de la ganadería y que pone de relieve la implicación de Candeleda con la fiesta nacional. El Seprona sorprende a un furtivo tras abatir a un jabalí cerca de nuestra capital. Como resultado, un hombre de 34 años ha sido denunciado como presunto autor de una infracción a la ley de caza de Castilla y León tipificada como grave. Agentes del Seprona procedieron a denunciar a este vecino de la capital abuelense tras realizar una vigilancia en una zona en la que se sabía que se producían disparos en horarios y épocas en los que ni la caza mayor ni la menor están permitidas. Es así que en un paraje próximo a la capital y tras oír un disparo, la Guardia Civil encontró a este hombre que había abatido a un jabalí de 50 kilos. Posteriormente se encontró el arma, un rifle de caza mayor. Y esta tarde susto en la calle Rioja. Un hombre de 66 años que llevaba varios días encerrado en su casa ha tenido que ser evacuado por los bomberos que accedían por el balcón de la vivienda. Tras ello una ambulancia trasladaba a este vecino de la capital hasta el complejo asistencial. Momento ahora para el deporte. Queremos celebrar nuestro 14 aniversario contigo y durante el mes de marzo por tus compras participa en el sorteo de un coche. El fin de semana ha sido catastrófico para el fútbol abulense. Segunda derrota consecutiva de la cebrereña 3-1 en el campo del Palencia. El Real Ávila por su parte cayó en el Adolfo Suárez 0-2 contra el Almazán. Jornada para la ilusión en el Adolfo Suárez en el partido que enfrentó al Real Ávila contra el Almazán Soriano. Sin embargo el desenlace fue el de casi siempre y los encarnados volvieron a caer en su campo ante una afición que lleva sin verles ganar en casa desde la segunda jornada. Queremos aquí hacer las cosas bien, por los nervios no nos salen y justo todos los partidos al principio hemos encajado gol aquí. Es una losa que llevamos toda la temporada. Los de Toni salieron apáticos y desconectados, aunque el Almazán tampoco dominaba. Sin embargo los de Soria daban el primer susto con este tanto anulado por fuera de juego. Pero el gol no se hizo esperar, corría el minuto 16 y Rubén aprovechaba una salida en falso de Darío tras un centro por la derecha. Hemos marcado muy pronto y posiblemente hemos tenido a favor un poco la presión que pueda tener el Ávila en las circunstancias que están. El encuentro siguió las mismas líneas con el Ávila fuera del partido. El Almazán aprovechaba un discutido penalti para poner el 0-2 en el marcador y así nos íbamos al descanso. En la segunda parte el Ávila tuvo cinco minutos de arreón que no sirvieron para nada. Pocas ocasiones más, la gran mayoría para el Almazán y 0-2 final. Nos salimos enchufados como a nosotros nos gusta, nos salimos metidos desde el primer balón como fue el otro día el partido de Tordesillas. Hemos salido muy relajados. Un poco más hundidos en la última posición y con la sensación de que la gran victoria contra el Tordesillas fue un espejismo. Un duro golpe de realidad que hace pensar que la senda de la salvación no va a ser un camino de rosas. Lo mejor del fin de semana nos llega de mano de Grupo Eul en Carrefour el Boulevard que vuelve a vencer y con contundencia a Araberri por 58-78. El cuadro Berderón no dio ninguna opción alcoholista de la plata y desde el inicio mandó en el marcador con una gran superioridad. victoria necesaria para los de David Mangas que tras dos derrotas consecutivas necesitaban un triunfo con el que volver a poner distancia en la tabla con sus perseguidores. Veamos la previsión del tiempo para mañana. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana martes un día de cielos nubosos con poca probabilidad de precipitaciones débiles. En la Sierra de Gredos las temperaturas serán primaverales con máximas que superarán los 15 grados. En la zona de localidades como el Tiemblo, el Barraco o las Navas del Marqués también el mercurio superará esa barrera a pesar de los intervalos nubosos. En la capital vientos flojos y temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 15 grados. Por la parte norte se mantendrán las máximas del resto de la provincia. De cara a los próximos días bajarán las mínimas por debajo de los 0 grados y se mantendrán los cielos nubosos. Con la previsión del tiempo, como es habitual, nos marchamos. Pásen una buena noche. No todos los progresivos son iguales. Ni todas las ópticas son iguales. Más me parece que mire la comodidad con que se salven sus hijos que con que tenga mucha hacienda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!